hola hola buenas tardes bienvenidos al canal de norma luisa bueno hoy que vamos a hacer vamos a hacer una langosta una langosta en vegetales en salsa con vegetales o vamos a decir a la cortanés ok una langosta a la cortanés para hacer esta langosta a la cortanés vamos a necesitar o en vegetales vamos a necesitar pues yo tengo por aquí pizancaron los cuales eche unos poquitos hay bien para que cogieran su punto y por aquí tengo un sartén aquí tengo la langosta ya picadita tengo sal tengo aginomoto ajo en polvo pimienta blanca y mantequilla eso es lo único que yo voy a necesitar para hacerla aquí yo la tengo la voy a lavar verdad y la voy a sazonar con un poquito de sal con aginomoto con sal y con pimienta estas cuatro cosas que tengo aquí ok y después la vamos a llevar a la estufa con mantequilla ok así hoy también voy a necesitar una cucharita de fécula de maíz ok de maicena así que regreso bueno mi gente miren ya tengo la langosta lavadita entonces que vamos a hacer ahora ahora yo lo que voy a hacer es que la voy a sazonar con los ingredientes que les dije ya le corté esa esos pedacitos que tienen aire como de alita y para para que le pueda penetrar a la carne bien el sazón y vamos a ponerle todo esto que está aquí el ajo la la pimienta el ajenomoto y la sal ok bueno mi gente ahora vamos a empezar a sazonar la vamos a empezar poniéndole ajo ok ajito a gusto pimienta a gusto ajenomoto ajenomoto a gusto a gusto ok y vamos con la sal vamos con la sal un momentito bueno mi gente ya esto está sazonado como le dije con la sal de hinomoto la pimienta y el ajo en polvo pues ya esto está reino así que vamos a llevarlo a la estufa por aquí tengo una cuchara de mantequilla así que vamos a ponerle fuego para que se vaya derritiendo y ya cuando esté derretido vamos entonces a llevar este la la langosta la vamos a llevar al sartén ok bueno mi gente miren ya aquí la la mantequilla o la margarina derretida ahora vamos a llevar lo que es la langosta vamos a llevarla toda la vamos a poner ok y la vamos a a tapar un momentito en lo que se vaya cocinando esto se va a tardar como algunos de 4 a 5 minutos ok pero vamos a taparlo bien tapadita así que regreso bueno mi gente ahora vamos a ponerle estos vegetales si usted necesita que necesite un poquito más de mantequilla usted le añade un poquito de mantequilla ok yo le puse un poquito más de mantequilla y ahora lo que voy a hacer es que le voy a añadirle el el líquido que es media tacita de agua no media tacita de agua un cuarto de agua ok viene un cuartito de agua con una cucharita de fécula de maíz maicena ahora lo vamos a probar vamos a ver si esta el sazón si necesita un poquito más le ponemos un poquito más de sal y nada y lo dejamos ahí tapadito hasta que ya este vamos a chequear miren mi gente que bonito esta quedando ok le voy a dar una vueltita lo tapo para que se acabe de cocinar del otro lado y ya bueno mi gente ya esto se cocino ya esto se cocino miren esto esta cocidito así que vamos a emplatar ya ustedes saben cuando ustedes estén haciéndolo si ustedes le ponen su poquito de líquido media tacita de agua le pueden poner ok y lo tapan tapadito y esto va a seguir soltando también un poquito de su juguito y miren miren que rico que ricura así que ya vamos a emplatar bueno mi gente miren así queda terminado mi langosta a la cortanés o langosta con vegetales miren que linda miren que riciosa se ve y de verdad esta riquísima así que espero que la hagan no se van a arrepentir sabroso bye yo me los bendiga compartan comenten y dedito arriba bye bye bye